Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Juan Carlos Bonilla, hijo del exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien fue condenado a 19 años de prisión el jueves 1 de agosto, aseguró que su padre siempre fue un gran ejemplo. Bonilla dijo a la prensa que su padre amó a Honduras y que durante la lectura de su sentencia pidió perdón por el error que cometió. En su momento, mi padre fue un gran ejemplo como militar, como policía. Él amó a Honduras y le puedo decir al pueblo hondureño que él pidió disculpas al pueblo, dijo el joven que viajó a Nueva York para estar en dicho juicio contra su padre. Bueno, sería irresponsable decirle si él llegó a una negociación, porque no lo sé. Usted sabe que él al final, al último momento, cambió de abogado. Sí, le puedo comentar que cuando la Fiscalía de Nueva York estaba hablando sobre el exalcalde de Copán, cuando estaba hablando de Tony Hernández, cuando estaba hablando del expresidente, y cuando estaban, cuando los fiscales estaban expresando todo esto, mi papá se mostró muy molesto, giraba la cabeza de un lado a otro. Y como le digo, las últimas palabras de él fue, soy inocente y no soy un narcotraficante. Agregó que él, como sus hermanos, le pidieron disculpas al pueblo hondureño por algún error que su padre haya cometido si fue así. Juan Carlos Bonilla, hijo, aseguró que a pesar de haber estado alejado de su padre y de su familia, durante 12 años nunca perdió la conexión con su padre. La verdad es que hace dos años, desde que fue extraditado hasta el día del juicio, que volví a ver a mi padre, detalló Juan Carlos Bonilla Jr. El Tigre Bonilla intentó convencer al juez Kevin Castell de impartirle una sentencia menor, alegando problemas de salud y el deseo de volver a ver a sus familiares. Un día muy difícil al ver a mi padre en esa situación. Nos dejaron hablar con él, no nos dejaron abrazarlo, no nos dejaron tocarlo. Quería comentarle que al final de las últimas palabras que nos dio fue que era una persecución política lo que le habían hecho, que él se había declarado culpable por estrategia, porque quería ver la luz de la libertad de nuevo, pero que dijo que iba a apelar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba joven, mi papá me dijo, mi papá era tan rígido, que me dijo, si te vuelves marero, si te vuelves ladrón, yo mismo te voy a meter preso. Entonces yo nunca le vi ningún, nada ilícito, nunca le vi ningún movimiento raro. Tenía un mentiroso como hijo, y no solo es porque sea mi padre, porque si mi padre está mal, está mal, ¿me entiendes? El ex jefe de la policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, fue condenado a 19 años de prisión, en Estados Unidos por cargo de narcotráfico. El juez federal, Kevin Carter, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, persiguió la sentencia de Bonilla, de 64 años, que se declaró culpable de narcotráfico, el pasado 6 de febrero, en el mismo caso, por el que fue condenado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Juan Carlos del Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien se declaró culpable de narcotráfico, en febrero pasado. En días previos, la Fiscalía de Estados Unidos, solicitó al juez Kevin Castell, imponer una pena de 30 años de prisión, para el ex jerarca policial hondureño, mientras que la defensa legal, pide una sentencia mínima de 10 años, alegando problemas de salud de su cliente. El Tigre Bonilla, fue extraditado en mayo de 2022, desde Honduras hacia Estados Unidos, luego de ser acusado por tres cargos, relacionados con la conspiración, para traficar drogas y uso de armas. En febrero de 2024, iría a un juicio en conjunto, con el expresidente Juan Orlando Hernández, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda. Sin embargo, antes del inicio, se declaró culpable, por el delito de narcotráfico. Fue miembro de la Policía Nacional de Honduras, durante casi 30 años. Años que culminó, con su nombramiento, como jefe de la PNH, el puesto de mayor rango, en la fuerza policial, en lugar de aprovechar, la oportunidad, que le brindaba, este puesto, de brindar seguridad, para el pueblo de Honduras, y para tener un impacto positivo en su país, optó por facilitar, el tráfico de sustancias ilícitas, a gran escala. En su solicitud, la Fiscalía Estadounidense, también le recuerda, al juez Kevin Kastel, que Bonilla, se alineó con poderosos políticos hondureños, incluido, el expresidente, Juan Orlando Hernández, y su hermano, el diputado, Juan Antonio Hernández Alvarado, para corromper, las instituciones hondureñas, e infligir, violencia, y destrucción, en todo el país. El señor Bonilla, en su declaración, él se declaró culpable, y lo digo textualmente, de haber ayudado, a algunos, a traficar con cocaína, no sabemos exactamente, qué es lo que él acepta, y en qué medida, fue esa colaboración, él no reconoce, por ejemplo, en su declaración, los homicidios, que originalmente, se le imputaron, realmente reconoce, de haber ayudado, a traficar, cinco o más kilos de cocaína, y para eso, le corresponde la pena, de diez años, a cadena perpetua. Fue extraditado, Estados Unidos, en 2022, para enfrentar los cargos, pero tras firmar, el acuerdo de culpabilidad, en febrero de 2024, estos se redujeron, solo al narcotráfico, y evitó, además, sentarse, como coacusado, en el juicio, contra el expresidente, Jó, Bonilla se alineó, con los poderosos políticos, hondureños, intuyendo a Hernández, y el exdiputado, Juan Antonio Tonin Hernández, y les ayudó, a corromper, las instituciones, hondureñas, e infligir, violencia, en el país, durante toda, una década. Esta situación, es muy interesante, seguirlo de cerca, porque acá también, se marca, una sentencia, condenatoria, y que él se declaró, culpable, para un ex miembro, de la Policía Nacional, y su alto jerarca, fue un director, de la Policía Nacional, en los tiempos, en que, era presidente, Porfirio Lobo Sosa, presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y los años sucesivos, de tal manera que, sin lugar a duda, debe ser, una lección aprendida, para Honduras, en el cual, había dentro, del estamento policial, una situación irregular, permeado por el narcotráfico, y creo que, esa lectura, es la que más, debe dejar, enseñanzas al país. Ponía, fue un participante, esencial, en una de las mayores, combinaciones, para atroficar, sustancias ilícitas, en el mundo, sostuvo la fiscalía, que lo acusó, de abusar, de su posición, al frente, de la Policía Nacional, de Honduras, para facilitar, el tráfico, de sustancias ilícitas, a cambio de sobornos, y dinero, de criminales. Suscríbete, a las noticias, de Honduras, HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas, las noticias, más importantes, de Honduras. Nos vemos, en un próximo reporte. no te pierdas, no te pierdas,